NAMASKAR NAMASKAR Continuamos con nuestros videos, esta vez te voy a hablar del JOJO. El JOJO es una cosita que tú tiras y se regresa, ¿va bien? Ahora, ¿por qué el JOJO? El JOJO es arriba y abajo. Te doy un ejemplo de cómo eso lo aplicamos en nuestra vida de todos los días. Yo veo y juego con el JOJO varias veces, pero lo hago también para enseñar a las personas a ver cómo reacciona. Digamos que una persona está caminando por la calle y se encuentra una amiga. Y esta amiga la ve y dice, ¡Uy, qué lindas que eres hoy! Que esa ropa tan bonita y esos colores y esos pelos como están organizados en Toulouse. Y, ¿cómo se llama? La cara es como brillante, ¿va bien? Entonces, ¿la chica cómo se siente? Espectacular, dice. Llega a la oficina que está 15 centímetros más alta, aparte de los tacones, ¿por qué? Porque ya le arregló el día y la semana. No solamente lo cuenta a todas sus amigas, que mira que me encontré esta y ya, y se siente muy, muy bien. ¿Qué pasó en ese momento? Que esa amiga que se la encontró percaso la subió para arriba, ¿sí? Y, digamos que se pasó un tiempo y se encuentra la misma amiga u otra amiga que le dice, ¡Ay, linda amiga! ¿Qué te pasó? Mira, mira esos pelos tan horribles y esas ropas así, mira, esos zapatos ya se pasaron, son pasados de moda. Entonces, claro que la mujer no dice así tan brutalmente las cosas, pero le hace entender que, pues, con la mirada que no es, pues, tan, tan linda como se imaginaba de ser. ¿Qué pasó? ¿Cómo llega a la oficina? ¿Cómo continúa su camino? Para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Que una primera la tiró para arriba, la segunda la tiró para abajo, ¿sí? Eso es el jojo. Y eso pasa todo el tiempo que tú das poder a los demás. Cuando tú piensas o te convenciste que la opinión de los demás es más importante para ti de la tuya, ¿sí? Está en el jojo. ¿Qué significa eso? Que si yo me visto como me visto y me salgo por la calle como me vestí y como estoy, con esta cara que no puedo cambiar, con este pelo que no me puedo arreglar. ¿Qué pasa? Que solo que soy yo. Me acepto como soy. ¡Ya! Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que le permito a una persona y dice, ¡Ay, dada, mira que fea ese uniforme! ¡No mira que sacó! ¡Problema tuyo! ¡No es mío! Que el pelo, ¿por qué lo tienen tan largo? ¿Por qué la barba es...? ¡Es un problema tuyo! ¡Yo no te estoy haciendo nada! ¿Cuál es más importante, lo tuyo o la mi opinión? ¿Sí? Y eso de dónde viene? De la falta de autoestima. Si yo tengo la autoestima abajo de los zapatos, basta una cosita así que me dicen que ya se acabó el día o el mundo. Si alguien me dice, mira, ahora está pasando que chicas, particularmente chicas que están poniendo en YouTube un videíto diciendo, ¡Soy linda! Y después todo lo desgraciado abajo dice, fea, horrible, que cosa que... Que es una chica, pues... Y la chica se suicida por eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Por qué? Porque la autoestima la tenemos muy bajita. ¿Cómo es posible que tenemos tanta poca falta de confianza? Y eso se regresa, ¿a qué? A que no tenemos un equilibrio, ni físico, ni mental, ni espiritual. Ahora, ¿qué es el hecho cuando nosotros empezamos a decir, un momento, ¿quién soy yo? Mira, yo a veces insisto con la parte del ser. ¿Por qué? Porque yo sé que allá llegamos. Si una persona todavía no ha entendido eso, que ella no es ese cuerpo, que no es esa mente, que es mucho más que eso, y que esto aquí automáticamente controla todo el resto, pues yo es mi deber decirle. ¿Por qué? Porque si no sufre. Y sufre muchísimo. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar eso explicándole? Ahora, ¿cuál es la idea? Que tú empieces a tener un equilibrio. Ni arriba, ni abajo. Si yo te gusto, ¡qué lindo! Si yo no te gusto, ¡qué lindo! ¿Y a mí qué me interesa? Me resbala que yo te gusto o no. Mira, yo ahora estoy haciendo estos videos. ¿Te puedo gustar? ¡Qué lindo! Me encanta que tú te puedas nutrir de este tipo de conocimiento. ¿No te gustaron? ¿No te gusto yo? ¿No te gusto mi vibración? ¿No te gusto mi uniforme? Lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Simplemente vete para acá, vete. Internet es tan grande, vete para otra parte. ¿Cuál es el problema? Estamos bien tú y yo. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú tienes esta autoestima alta, cuando tienes tu sistema glandular bien organizado, bien fuerte, tu sistema nervioso fuerte, tú piensas que este tipo de problemas, este tipo de comentarios te pueden afectar. No te van a afectar. Tú eres fuerte en ti mismo o en ti misma. Y eso es lo que queremos hacer. Tener un equilibrio mental que te permite estar siempre bien. Vete a hacer una prueba. Si tú tienes una pareja, cuando te vas a comprar una ropa, hombre o mujer que tú seas, te lleve tu pareja. Tal vez, a veces sí. Y después tú entras y sales del vestido y la otra o el otro te mira y dices... Entonces, tú ya sabes que ese vestido no le gustó. Entonces, tú qué haces? ¿Lo compras o no lo compras? Ahora, si tú lo compras significa que te gusta claramente. Significa que tu opinión es más fuerte y más poderosa de la suya. Si tú no lo compras y te gusta, entonces empieza a poner eso como una campanita y dices, Entonces, ¿dónde está mi autoestima? ¿Tengo miedo o no estoy seguro o segura de mí mismo? ¿Y por qué? ¿Y por qué su opinión es más importante? Yo no quiero ser un yo-yo. No quiero ser eso. Yo quiero ser equilibrado y fuerte. Y eso es una de las pequeñas cosas que te ayudan a tener una vida mucho más equilibrada, mucho más bonita y mucho más feliz. Namaskar. Las perlas sonjas. Amén. Amén. Gracias por ver el video.